Hoy llevo en mis bolsillos tu fotografía y la luz de la ciudad me recuerda que no estás y me queda la vida vacía yo sin ti es que no entiendo ni un día ven levántame de esta agonía tú te alejaste para siempre pero dejaste aquí en mi mente un sentimiento que jamás voy a olvidar maldita sea donde estás que ya no te puedo encontrar quiero mirarte una vez más quiero sentirte respirar te esperaré en el lugar de siempre te esperaré hasta que tú regreses te quiero ver pero que no te alejes y moriré si es el precio de verte aquí estaré hasta que tú regreses y te amaré aunque no pueda verte porque es duro el tiempo en que no estás porque ya no sé qué hacer sin ti y me va a matar la soledad y es que yo sin ti no sé vivir te esperaré en el lugar de siempre te esperaré hasta que tú regreses te quiero ver pero que no te alejes y moriré si es el precio de verte aquí estaré hasta que tú regreses y te amaré aunque no te alejes y te amaré aunque no pueda verte para Dalia Bernal y Claudia Pichot un cariño Eudes Montaño Eudes Montaño Eudes Montaño Eudes Montaño Imposible seguir soportando tu ausencia y esos días sin final sin poder te acariciar Solo tengo una casa vacía donde quiero abrazarte algún día Aún te espero por Dios que ironía Ya nadie puede reemplazarte es imposible enamorarte con esa fuerza que te siento en mi interior tu me robaste el corazón tu me robaste el corazón yo nunca te voy a olvidar hay cada instante una razón y te amo cada día te esperaré en el lugar de siempre te esperaré hasta que tú regreses te quiero ver pero que no te alejes y moriré si es el precio de verte aquí estaré aquí estaré hasta que tú regreses y te amaré aunque no pueda verte porque es duro el tiempo en que no estás porque ya no sé qué hacer sin ti y me va a matar la soledad y es que yo sin ti no sé vivir te esperaré te esperaré en el lugar de siempre te esperaré hasta que tú regreses te quiero ver pero que no te alejes y moriré si es el precio de verte aquí estaré hasta que tú regreses aquí estaré hasta que tú regreses te esperaré te esperaré te